Presidente, señor Diputado Provincial, concejales, funcionarios, pueblo de nuestro departamento, a los amigos periodistas, a nuestros artistas que están ahí detrás de escena ahora haciendo todo para que esto sea un febrero distinto e inolvidable. En febrero, coincidiendo con la época de la cosecha, en la rioja se despiertan tradiciones que durante el año, durante el gran curso del año han estado latentes, ahí, quietitas. Y es justamente en esas tradiciones donde descansan los orígenes de nuestro pueblo. La chaña es, desde sus comienzos, acción de gracias y símbolo de vida que renace justamente por la gracia de la Pachamama. Y donde el agua y la harina son los elementos que representan el agradecimiento a todo lo que ella nos da. Es un ciclo ritual ancestral, como bien se dijo acá, que se repite año a año, nutrido por nuestra mitología, que justifica de alguna manera nuestra existencia. Y que se ha transformado en un legado, transmitido de generación en generación para hermanarnos como comunidad, como pueblo. Del mismo modo que se hermanan en la chaña elementos tan diferentes como la tierra, el agua, el aire y el fuego. Porque, en definitiva, las diferencias nos enriquecen y, como siempre digo, nos hermanan, nos nutren, nos hacen crecer. La chaña fue antes que nosotros. La chaña fue antes que el español. La chaña fue antes que el inca. La chaña fue con nuestra cultura ancestral, con nuestros pueblos originarios, con nuestra lengua cacana. Fíjense lo fuerte de esta tradición que nada ni nadie pudo hacerla desaparecer. Al contrario, fue creciendo, abonándose, enriqueciéndose, mutando como todo lo cultural que es vivo, que se transforma día a día. Y, justamente, esa fortaleza es la que nos anima y nos alienta a volver siempre ahí, a esa esencia, esa esencia de nuestra historia, que nos marca también, sin duda, el rumbo de nuestro futuro. Por ello, desde la gestión municipal, nosotros, conscientes de la importancia y la responsabilidad que tenemos de gestionar la cultura para la defensa de nuestras tradiciones y de nuestra identidad, como bien nos marcaba Pelo, y la protección de nuestro legado histórico. Porque eso, ellos, como la chaña, tienen un valor inmenso. Más allá de cada atopamiento, más allá de cada risa, de cada copla, de cada fiesta en los barrios, la chaña, nuestras tradiciones, nos identifican como riojanos, como riojanas, y del mismo modo, nos igualan como la harina en el rostro, en cada celebración. Para nosotros, gestionar cultura es vital, porque consideramos a la cultura transversal, a todas las áreas de la gestión municipal, porque somos seres que al vivir, hacemos cultura, y porque entendemos la cultura, no solamente como la manifestación del arte, sino como el modo de vivir, de interactuar, de ser como comunidad, como pueblo, como una herramienta de construcción de ciudadanía también, para mejorar nuestra vida, mejorar la vida de nuestro pueblo, que nos permite identificarnos unos con otros, identificarnos con nuestra tierra, y afianzar ese particular sentido de pertenencia que tenemos los riojanos y que fortalece nuestra identidad. Y en este sentido, para nosotros es muy importante este febrero chayero, porque es la expresión del patrimonio vivo y el movimiento que nos distingue y que renueva el conocimiento y el amor por quienes somos, por lo que fuimos, por nuestra tierra, y que va fluyendo de abuelos a padres, a hijos, a nietos. La chaya es origen, porque nos vuelve al minuto cero de nuestra historia, es legado, transmitido de generación en generación y así seguir haciendo. Y es tradición, porque nos une y nos hermana, justificando nuestra esencia, nuestra presencia y nuestra identidad riojana. Como bien dice la copla, yo soy nacido en la Rioja, señores, la tierra del carnaval, donde nos sobran las penas y se vuelve amargo el pan, donde el sol, bracita de oro, calienta la tierra santa, madurando en el febrero la ropa para la chaya. Yo soy nacida en la Rioja, señores, la tierra del carnaval. Gracias, 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 gracias.